Para los números de capacidad de pacientes por día, creo que de 400 a 800, prácticamente se está duplicando la capacidad de la instalación para dotarle de mejor servicio a los asegurados del IPS y también, me dijiste doctor, de 50 a 100, la respuesta de laboratorio. Yo no soy médico, entonces tengo que recurrir acá al doctor Leís Amó. ¿Cómo se puede garantizar a los pacientes de tercera edad? Claro, hoy en homenaje también a todos los adultos mayores, estamos también generando una opción más eficiente y rápida para que los adultos mayores puedan ser atendidos, acá los asegurados principalmente. ¿Qué opinión merece? Nada, claro, hace dos meses estamos investigando, queríamos llegar a toda la red para que no sea un simple cambio y que de vuelta quede en la impunidad. Y bueno, como dijimos al inicio de nuestro mandato, uno de los ejes fundamentales de nuestro compromiso que hemos hecho con la ciudadanía es la lucha contra la corrupción y vamos a seguir profundizando. Creo que en este tiempo no se puede ya dudar del compromiso que hemos asumido y principalmente en las áreas que corresponden a mi manejo. Ustedes saben, porque están mejor informados que yo, que el sistema republicano se sustenta en base a la independencia de los poderes. Yo no soy poder judicial, yo soy poder ejecutivo, pero de todas maneras hemos construido y fortalecido la Secretaría de Anticorrupción con la presencia de la exfiscal Teresa Rojas, también el doctor Carlos Arregui, que es mi asesor anticorrupción en la presidencia, la unidad anticontrabando que está el doctor Emilio Fuster, y en este caso tuvo, como está dentro de la unidad anticontrabando, un acuerdo interinstitucional con la Senat y la Fuerza de Tarea Conjunta, también ellos participaron en este operativo. De todas maneras, nuestro compromiso es de, por lo menos desde el Ejecutivo, hacer todo lo posible para luchar fuertemente contra la corrupción y la impunidad. El siguiente paso ya depende de la justicia paraguaya, de la Fiscalía y de los jueces. Hasta acá es lo que puede hacer el Ejecutivo. Y por sobre todo nosotros nos priorizamos en ser propios contralores de nuestra gestión, para que por lo menos nosotros no le encubramos a nadie, ni siquiera a quienes nosotros le hemos designado. Por eso decíamos, caiga quien caiga y así vamos a seguir hasta que salga del... Sí, en este momento se va a, no sé si eliminar, pero en este momento va a dejar de funcionar de TABE y vamos a trabajar en una estructura seguramente para, este, fortalecer las unidades de control. ¿Me sintió algo en el Ministerio del Interior sobre el tema de los policías también que están involucrados en este... No, ¿qué le puedo pedir? ¿No entiendo? ¿La curación? No, claro, por supuesto, los que están involucrados ya no pueden estar en sus cargos. ¿Pero se va a recorrer para la presentación de nuevos impuestos esta semana? No, acá no estamos proponiendo nosotros suba de impuestos. A cada tiempo yo escucho que, inclusive hoy estamos, no, acá casi ustedes pueden leer y pueden ver la presentación del Poder Ejecutivo, la propuesta del Ejecutivo, no del Congreso. El Congreso también ya inició algunas propuestas sobre algunos impuestos del año pasado, ¿se acordarán? Justamente ese fue el inicio donde nosotros abrimos una mesa de diálogo entre todos, porque justamente el sector privado nos pedía, por favor, de que no se haga un análisis simplemente desde el Congreso, sino que puedan acompañar ellos en la mesa de trabajo para la reforma tributaria. Nosotros estamos conversando, creemos que este 95% está casi consensuado, me informó el Ministro de Hacienda, y bueno, creo que vamos a presentar ya esta semana. ¿Pidió más tiempo para debatir ese pedido? Sí, pidió, creo que la semana pasada pidió, es la segunda vez que piden, la primera vez ya nos pidieron, y nosotros le pedimos al Congreso y el Congreso accedió, creo que 15 días más de tiempo, y bueno, me voy a informar bien cómo está el proceso de presentación. Yo tengo la información de que está prácticamente, o por lo menos el 95% está consensuado. ¿Cómo se manifiesta la retención a obreros de bajo ingreso, presidente? ¿Cómo? ¿Cómo se manifiesta la retención a obreros de bajo ingreso, no a gancheros y otros? No, a los que menos afecta es a la clase trabajadora. Nosotros, por eso digo, yo siento que tal vez por culpa nuestra no se tenga la información adecuada. Vamos a corregir eso y vamos a hacer una presentación oficial sobre lo que es la propuesta del Ejecutivo, que prácticamente tiene un impacto cero a las clases trabajadoras. Respecto al impuesto selectivo al consumo, un ratito, un ratito. El impuesto selectivo al consumo se está consensuando, ¿verdad? Primero, la propuesta creo que era hasta 35 en algunos, de acuerdo a cada producto, ¿verdad? Pero, de todas maneras, creo que se está llegando a un consenso. Eso es lo que me informó el Ministro de Hacienda. ¿Cuál será la potencia en este peso de paridad? Y el gasoil que inventó, que aumentó, yo ya les dije varias veces, ¿verdad? Que nosotros no podemos controlar el precio internacional de los combustibles. Nosotros no producimos eso, no es una materia prima que produce el Paraguay. Entonces, estamos absolutamente dependientes de la cotización internacional. Nosotros tenemos mayores tancajes que el sector privado. Por eso el sector privado ya está iniciando el proceso de suba, seguramente. Y nosotros vamos a aguantar hasta donde podamos y después va a tener que subir. Y subir lo menos posible. Subimos la otra vez, después pudimos bajar. Y bueno, si ahora tenemos que subir, vamos a subir lo menos posible para tratar de que impacte lo menos posible. ¿Pese al esfuerzo se podría volver a la gente a gris, presidente? ¿Eh? Sí. Y el entusiasmo de un joven dirigente, normalmente. Normal le ocurre eso. ¿El presidente es hora de la paridad en el desbloqueo, presidente? ¿Cómo? No hablamos, no hablamos todavía de eso. ¿Se va a hablar? Claro, se va a hablar. ¿Cuál es su procura para regular con la paridad? Yo estoy a favor de la paridad. ¿Pero vas a pedirle a sus senadores? Yo mantengo la idea. Voy a hablar con ellos. ¿Va a hablar con ellos? Voy a hablar con ellos. Como hablo siempre con ellos. ¿Va a tener una reunión o no es presidente? ¿Presidente qué puede decir sobre esa mano? ¿Qué es lo chivoso? Nada, depende de la, no sé. ¿Va a hablar con ellos? No, no voy a hablar.